Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! ¡Hola, hola amiguito y amiguita! Recuerda que Jesús siempre está allí y aquí contigo y trae paz a tu vida. ¡Feliz miércoles! Te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy se encuentra en Levítico 11.44. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así, yo soy el Señor su Dios. Ustedes deben purificarse completamente y ser santos porque yo soy santo. Y la historia se titula, para vivir mejor. Dios le interesa cada aspecto de nuestra vida, aún nuestra alimentación. Afortunadamente, nuestro Padre Celestial anticipó hace muchos siglos asuntos relacionados con la salud que apenas hoy se promueven. Los israelitas recibieron leyes específicas en cuanto a cómo alimentarse con el único propósito de que se distinguieran por ser saludables. También somos santos delante de Dios cuando acatamos las normas de alimentación de Levítico 11. Asimismo, hay una unión entre la salud física y nuestra capacidad de discernir entre el bien y el mal, así como sensibilidad para entender la voluntad de Dios para nuestra vida. Si gozas de salud vas a tener fuerza física y moral, esto resultará en alegría y disposición para servir a Dios. La razón primordial para que el pueblo se abstuviera de comer ciertos animales consistía en que ellos habían sido libertados por Dios de la esclavitud. Por lo tanto, le pertenecían, pues él los sacó de Egipto. Este sería el impulso primordial para obedecerlo. Yo soy el Señor el que los hizo salir de Egipto para ser su Dios. Por lo tanto, ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Levítico 11.45 Antiguamente, cuando alguien quería libertar a un esclavo, tenía que pagar una fuerte suma de dinero. De manera semejante, Dios nos recuerda que nos ha comprado mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz. Una manera de honrarlo es cuando cuidamos nuestra salud y seguimos los claros lineamientos que ha estipulado en su palabra. El apóstol Pablo tenía presente esta verdad cuando afirmó, Dios los ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Aceptar esta verdad implica que no necesitamos esperar a que las autoridades sanitarias de los países obliguen a las empresas a colocar un etiquetado claro en sus productos para saber que si comer o beber. Tampoco dependemos que un médico nos indique las graves consecuencias de consumir algunas carnes como el cerdo o como el camarón. Igualmente, no son los fatales estadísticas de muertes por el consumo de alcohol, tabaco y drogas las que nos convencen de no consumir estas sustancias. Por el simple hecho de que Dios lo afirmó siglos antes de que la ciencia lo afirmara es suficiente para creer y obedecer este asunto tan crucial. Oremos, querido Dios, gracias por este hermoso día y te pedimos que nos ayudes a que podamos cuidar nuestra salud porque eso te agrada a ti. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y queremos Señor alabarte también con nuestra salud. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Abrazo a Tototes de Oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Hoy creciste un poco más. ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de... Canaan 7 Day Adventist Church en Dear Ministry